... Buenas noches, bienvenidos, soy Charlie Fernández. Las PASO ya fueron, ha habido innumerables comentarios, análisis, aún resta saber quién va a ganar la provincia de Buenos Aires, el gobierno dice que va a ganar Cristina Fernández de Kirchner, pero la verdad que entre el primero y segundo la ventaja no va a ser significativa. De hecho, la política hoy está camino a octubre. Las PASO ya pasaron, las dejaron atrás, vamos por octubre. Y el macrismo, el gobierno, va por todo. Dicen que la apetencia electoral de Marcos Peña, la estratega de Cambiemos y del presidente Macri, es llegar a 40% de los votos en todo el país. En esta elección lograron el 35% o el 36%. ¿En qué se van a apoyar para tratar de lograr ese objetivo? Creen que la economía de acá hasta fin de año va a ser más notorio el crecimiento que el gobierno viene exhibiendo. Y van a insistir mucho en la obra pública. Van a insistir en que la obra pública se vea y repercuta en las sociedades. También tienen una estrategia electoral. Creen que pueden avanzar en Santa Fe. Hay un radical que quedó afuera y les generó problemas. Creen que pueden ganar en Tierra del Fuego, donde estuvieron segundos, en Neuquén. Y obviamente creen que van a ganar en la provincia de Buenos Aires. Este es el camino político-económico que el gobierno quiere transitar hasta un octubre que consideran victorioso. Pese a que el propio Marcos Peña dijo en su momento que Cristina Fernández de Kirchner había o iba a ganar en Buenos Aires. La verdad que en el gobierno tienden a restar la importancia política electoral a la expresidente. Ya no la consideran tanto un peligro. Creen que debe mantenerse en ese perfil, con ese porcentaje de votos bonaerenses, porque así es útil, pero no la consideran un peligro para las ambiciones políticas que tiene el oficialismo para octubre. ¿Por qué digo que le resta la importancia? ¿Van a escuchar y ver ahora cómo el jefe de gabinete en la conferencia de prensa postelectoral con Rogerio Fligerio, cuando un periodista o una periodista le hacen preguntas sobre Cristina Fernández, hace como un gesto de fastidio y señala qué paciencia que hay que tener? A ver, señor director, vamos con el video. Acaba de sacar un comunicado la expresidenta Cristina Kirchner, donde plantea que exige un conteo voto por voto. ¿Ustedes están dispuestos a hacer ese tipo de pedido que está pidiendo? Qué paciencia. Qué paciencia que hay que tener con la expresidenta, dice Marcos Peña. Pero antes, María Eugenia Vidal, que salió en los últimos días de campaña electoral a copar la parada, dijo que le faltan votos a Cristina Fernández y que debía aparecer más. Escuchemos a la gobernadora. Del recuento final que haga la justicia, digo, no puede dar una diferencia mayor a un punto, ni para un lado ni para el otro, que no termina tampoco de cambiar el concepto de empate técnico. Digamos, esa es la verdad, más allá de que a lo mejor la expresidenta está decepcionada porque esperaba sacar más votos, porque las encuestas le daban una proyección mayor. Bueno, empate técnico en las elecciones no hay. O gana uno o gana otro. El cuadro de situación, cuando se cerró el resultado electoral, el sufragio provisorio, era que Esteban Burrich estaba unas décimas por arriba de Cristina Fernández. La realidad es que Esteban Burrich, al cierre del recuento provisorio, estaba por encima de Cristina Fernández. No hay empate técnico. Podrá haber más o menos diferencia. El gobierno dice, cuando el recuento definitivo termine, Cristina Fernández va a ganar, pero no por mucho. Entonces va a ganar, según el gobierno, Cristina Fernández de Kirchner. Pero este estado de ánimo del gobierno se traslada por momentos a la euforia. Ahora, empiezan a hablar de los 20 mejores años de la Argentina para el futuro. ¿Significa esto que cambiemos el macrismo? ¿Tiene un proyecto de permanecer 20 años en el poder? Ya han aparecido notas hoy que dicen que de un triunfo de octubre reaparecería la reelección de Macri. Tiene derecho la de María Eugenia Vidal y la de Horacio Rodríguez Larreta. Ya lo tienen como pensado. También lo tenían como pensado los kirchneristas cuando hablaban de 20 años. Néstor Kirchner, Cristina, Néstor Kirchner, Cristina. ¿20 años? Para colmo, hoy el ministro de Economía en un reportaje en La Nación, Nicolás Dufovne, dijo que va a haber 20 años de crecimiento en la Argentina. ¿Va a haber Macri Eterno? ¿Como hubo en algún momento Cristina Eterno? Contestó a esto Marcos Peña, el jefe de gabinete. No se está pensando en un Mauricio Eterno, eso ya quedó atrás en la Argentina. No, 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 no hay ninguna idea en ese sentido. No, no vamos a reformar la Constitución. Bueno, ahí está la respuesta, pero hay euforia. En estos momentos es cuando más hay que tener los pies sobre la tierra porque está la responsabilidad de gobernar un país. Un país que está haciendo un esfuerzo muy duro para sobrellevar una etapa económica social complicada. Pero hablemos de Cristina Fernández de Kirchner. Le faltan votos. El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires no era lo que la expresidenta y sus asesores se imaginaron. No era tampoco el de una encuesta de una agencia vinculada a la cámpora que la ubicaba la expresidenta en los 40% de los votos. ¿Quién reconoce la falta de votos? Fernando Espinosa, el curioso presidente del PJ que es candidato por Unidad Ciudadana de Cristina Fernández. Vamos a ver una placa, señor director. ¿Qué es lo que dice? En octubre Cristina va a sacar 9 puntos más para aproximarse a ese 40% que le dijeron. ¿De dónde va a sacar los votos Cristina Fernández de Kirchner? Suponen unos de récord que dieron los kirchneristas que la situación económica va a empeorar, que el tema de las tarifas va a volver a golpear, pero sobre todo enfilan hacia el 5 o 6% que sacó Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Ha habido gestiones de Máximo Kirchner y algunos intendentes sobre la gente de Randazzo para que Randazzo retire la candidatura. Randazzo retire la candidatura. Ahora, los que están escuchando, Casamiquela, la candidata a segunda senadora de Randazzo y Aval Medina, el candidato a segundo diputado, lo desmintieron rotundamente. Hoy reapareció Randazzo en alguna recorrida en la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde va a sacar los votos Cristina Fernández de Kirchner? Hay cierto encono de la expresidenta con los intendentes que fogonearon fervientemente su candidatura porque la mayoría de ellos, incluido Insaurralde y el intendente Avellaneda y algún otro, sacaron más votos que ellas. Y esto la sitúa en una situación absolutamente complicada. Los intendentes apoyan a aquellas figuras que los arrastran en votos, que le aseguran victoria, que le aseguran mayoría de concejales para poder administrar sus municipios. ¿Van a respetar estos intendentes el compromiso que tenían con entusiasmo con Cristina Fernández de Kirchner antes de las elecciones? ¿O se van a acercar a María Eugenia Vidal cortando boleta o a Massa buscando equilibrar los consejos deliberantes? Este es un interrogante que complica el pensamiento de los estrategas de Cristina Fernández de Kirchner. Pero hay un dirigente que todavía no se repone de los resultados electorales. Es Sergio Tomás Massa. Los estudios previos indicaban que Massa podía auxilar entre un 20 y un 21 por ciento y en su mejor momento un 23 por ciento fueron 15 o 16 puntos de voto. Esto impactó fuertemente, fuertemente, la estrategia de Massa. Creo que hay una placa donde va Massa con su equipo replanteando la estrategia electoral. A ver si la ponemos al aire. Massa va a cambiar su eje de campaña. Va a protagonizar más él, menos Margarita Stolbizer. Está resistiendo los embates de su interna que le dicen que se ha volcado hacia la socialdemocracia de Stolbizer y se olvidó del discurso peronista. Tiene que volver al peronismo. Dicen que ya les pasó que tuvieron el 15 por ciento y van a ir por el 21, el 22. ¿Y saben qué? También van por los votos de Randazzo. Parece que ese 5 o 6 por ciento de Randazzo se ha convertido en una pieza ambiciosa para muchos. ¿Dónde va a buscar votos también Massa? En los peronistas que ellos dicen están desencantados con el resultado electoral de Cristina Fernández y los ausentes, los que no votaron. Ahí van todos. Va Macri, va Cristina Fernández, va Massa, va Randazzo. Van por los que no votaron. Ha habido repercusiones políticas fuertes por la mala votación del peronismo, lo que quedó del peronismo. De eso vamos a hablar en un ratito. La derrota más estrepitosa fue la de Schiaretti, el gobernador de Córdoba, a quien se suponía era la cabeza del grupo de gobernadores y senadores que querían gestar un nuevo espacio de poder en el peronismo y negociar con el gobierno. En octubre se va a tener la palabra definitiva. Ahí los resultados van a ser los que son y no una encuesta como fueron las PASO. Vamos a hablar de este y otros temas con Alejandro Katz. Ustedes lo conocen, escritor, editor, pensador. ¿Qué votamos? ¿Cómo votamos los argentinos? ¿Influyeron la grieta, la polarización? ¿Estamos a la búsqueda de nuevos modelos políticos? Después vamos a tener un economista, Rodolfo Santángelo. ¿Cómo influyó el resultado político electoral? ¿En la economía se destrabó el temor hacia Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué sigue la inflación? ¿El crecimiento es tal como dice el gobierno? No, invitamos también un periodista conocido del programa como Sergio Zupo, integrante de la redacción de La Nación, el periodismo, las elecciones, la visión de un hombre de prensa de los comicios de octubre. Y tengo el gusto, una vez más, de tenerlo como invitado a mi amigo y compañero de radio en Milenium, Carlos Pato Méndez. ¿Cómo andamos, Pato? ¿Cómo andamos, Pato?